Deje de darle todo lo que ella me pedía Pero no, no me valió Me dejó, se fue Y una fotografía que escondía yo La destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya donde jamás la vuelva a ver Algún día te darás de cuenta Que fui bueno y llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo estaré Otro mensaje que me envías al correo Despiertas la ilusión Que aún me amas y aunque estés con otro tipo Pronto volverás conmigo En tu Instagram la realidad empieza a abrumarme Teniendo explicación Ya eres feliz cuando me mandas Mis mensajitos es tu plan de ser amigos Hay amores Hay amores que dan paso a la amistad Las venas Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas Si tú te alejas yo me alejo Aunque no quieras Ayúdame a ayudar mi amor No puedo solo en este reto No puedo solo en este reto por favor No puedo solo en este reto por favor Es mi loco porque llega el día Es como un año esta noche fría Es más negra y me sabe amargo No había visto una noche tan larga Es la primera noche que sin ella vivo No sé dónde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron este fallo Y diferentes Mi amor no las hallo Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me toma El filo de un milagro Y yo he olvidado Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle yo Mi llamada Zacarías Ferreira Zacarías Ferreira Tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta lo que a mi cabeza Solo quieres que te hablen de amor Yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Sí, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Que pases el tiempo Vas haciendo Tu ruedas en tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años Tengo un corazón Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón El DJ que te pone a bailar DJ Chamuco Corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un test Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Uh, uh, uh Ves Para abortar y decorarles tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Bachata Chata con DJ Chamuco Chata con DJ Chamuco